... ...que además me preocupan muchísimo de la presidenta de Castilla-La Mancha... ...la señora de Cospedal... ...no puede decir ahora con toda la tranquilidad del mundo y quedarse tan a gusto... ...que mañana se va a solicitar un rescate... ...que han dicho desde hace ya mucho tiempo que no era necesario y que no se iba a hacer... ...por tanto, no puede mentir tan descaradamente... ...no puede engañar a la gente todos los días y a todo el mundo... ...porque eso salta a la vista... ...y sobre todo decir que no tiene importancia... ...que poco más o menos es casi un premio de la lotería... ...y la verdad es que nos caen muchos premios... ...desde un basurero nuclear hasta una operación de rescate... ...que nos puede estar simple y llanamente lastrando e hipotecando... ...a las dos próximas generaciones... ...lo que dice Cospedal es que toda la gente que hoy empieza a tener 18, 19 años... ...que empieza a plantearse trabajar en la vida... ...va a estar hipotecada con la deuda que ella misma está generando... ...si vamos al rescate y a la intervención... ...en las próximas dos generaciones estamos hablando simple y llanamente... ...de trasladar una crisis grave... ...muy grave que llevamos padeciendo ya en los últimos cuatro años... ...trasladarla simplemente a los próximos 20... ...que es lo que están haciendo... ...desde que Cospedal es presidenta lo único que ha solicitado son... ...dinero al banco para pagar... ...no crean que ha hecho otros milagros... ...despedir a miles de personas... ...y después de tantos años... ...tantos años denunciando una cosa... ...y tantos meses ya de gobierno... ...haciendo la contraria, haciendo la contraria... ...no puede ser que ahora... ...se descuelgue con un rescate como cualquier cosa... ...si mañana Castilla-La Mancha necesita... ...de un rescate... ...y hay que llamarlo como ellos... ...lo llamarían de no estar en el gobierno... ...hay que llamarlo como lo llaman cuando lo pide Cataluña... ...y por tanto hay que ser serios... ...y no engañar a la gente, no tomar a la gente por tanta... ...si mañana Castilla-La Mancha pide un rescate... ...estamos certificando dos cosas... ...una... ...una... ...que Cospedal nos ha metido en una... ...en una muy gorda desde hace ya casi año y medio... ...que todo lo que se está haciendo... ...en realidad no sirve... ...ni siquiera para arreglar el problema económico... ...al contrario... ...que desde que es presidenta... ...todo va a peor... ...el paro por supuesto... ...y desde luego las finanzas públicas... ...y por supuesto la deuda pública... ...y desde luego los servicios públicos... ...de una manera evidente... ...y si después de todo este ejercicio de dolor... ...si después de este ejercicio de dolor... ...para la comunidad autónoma... ...hay que pedir un rescate... ...lo único que certificamos es... ...su fracaso en la gestión económica... ...y sobre todo... ...que le va a trasladar a las dos próximas generaciones... ...muchos más dolores... ...dicen en el pueblo de mi madre... ...cuando quieren calificar que la situación es muy mala... ...dicen, esto está muy mal... ...eres más malo que un dolor... ...eres más malo que un dolor... ...aquí hay muchos dolores juntos... ...y lo que hay que intentar... ...sincera y llanamente... ...es que no se engañe a la gente... ...que no se nos tomes por tontos... ...porque se puede ir toda la vida... ...incluso no acudir a las fiestas... ...o ir... ...con más de 50 policías nacionales... ...que sólo lo que nos vale ya en seguridad... ...compensa muchos puestos de trabajo... ...en la sanidad o en la educación... ...se puede hacer eso... ...pero eso no va a ocultar la realidad... ...una realidad además que nos preocupa... ...y sobre todo decirlo a alguien... ...que se ha apuntado en el último momento... ...a la demagogia más barata... ...vamos a plantearle... ...la semana que viene una proposición... ...a Cospedal... ...para que se inste... ...se plantee... ...la posibilidad nacional y se apoye... ...y se inste desde Castilla-La Mancha... ...para un impuesto a las grandes fortunas... ...sé que le puede molestar... ...incluso sé que le puede afectar el impuesto... ...pero a ver si es verdad... ...que afectándole el impuesto... ...está dispuesta ella a pagar más... ...a las que tienen grandes fortunas... ...porque lo demás simple y llanamente... ...resulta de un populismo barato.